Desde el principio voy buscando algo que dé un significado Me centraré, me quedaré Y está muy claro que así busco y me encontraré Y es que acabo de llegar, después de tanto buscar yo solo no voy a estar Sé que este es mi lugar, aquí me quiero quedarte, yo voy a empezar Por fin encuentro el sentimiento Que me motiva el movimiento Aprenderé, reafirmaré Y está muy claro que así busco y me encontraré Y es que acabo de llegar, después de tanto buscar yo solo no voy a estar Sé que este es mi lugar, aquí me quiero quedar, de hecho voy a empezar Y es que acabo de llegar, después de tanto buscar yo solo no voy a estar Sé que este es mi lugar, aquí me quiero quedar, de hecho voy a empezar Y después de tanto buscar solo me queda disfrutar, nada parece solo por casualidad Tanto que dices no encontrar, o es que tú piensas reaccionar Atrás jamás, solo adelante debes mirar Y es que acabo de llegar, después de tanto buscar yo solo no voy a estar Sé que este es mi lugar, aquí me quiero quedar